Música Decime quién sos vos y quién soy yo y quién es aquel perdido en la multitud No somos nadie, no, no, fulanos hormigas La valle, a la hora 23 las chuchis hierven Las luces se encienden y calles correntes se llenan de gente que viene y que va Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar En la universal, fin de la noche, moscato, pisa y faina, moscato, pisa Música Música Luces se encienden y calles correntes se llenan de gente que viene y que va Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar En la universal, fin de la noche, moscato, pisa y faina, moscato, pisa Música Luzes se encienden y calles correntes se llenan de gente que viene y que va Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar En la universal, fin de la noche, moscato, pisa y faina Música 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 Música